¡Corre perra, corre! Uy, dígame que es por acá Esto no corre, no tiene shift ni nada ¡Lambarré! Bienvenidos al Holandés Errante Yo soy Blag y en el día de hoy les traigo este juego Que tengo la oportunidad de jugar Llamado Mirror... ¿Cómo? Mirror Edge Como siempre les voy a dejar en la descripción El link del canal de Pixely Soft Music Que me está prestando su equipo Para poder grabar este maravilloso juego Que por ahí vi unos gameplays Y que siempre me gustó Y que siempre quise probar Pero nunca tuve la oportunidad Así que se pueden meter al canal de él Suscribirse que es donde yo también subo mi música Y ahí pueden escuchar un par de temas muy suculentos Bueno, ya volviendo al juego Vamos a darle una nueva partida ¿Tienes una partida guardada en curso? Si inicia una nueva perderá todos los progresos ¿Quieres continuar? Me han dado la aprobación Así que aceptar Elegir dificultad normal No nos queremos llevar una mala sorpresa Jugando en difícil Y cargando episodio Vamos a ver qué tal nos va Es un juego de parkour También se puede disparar, ¿cierto? Es de bala Es un fist person shooter Ve, mira, qué bonita animación Es algo más Es algo más Los cambios se venían lentamente a la primera Los más no se crecieron O no se preocuparon Y aceptaron Ellos elegieron una vida confortable Algunos no Y aquellos que no Los que no se conformaron 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 Nos existimos en la edad Entre la gloria y la realidad La mirada es la edad Nos mantenemos en problemas No nos preocupamos Y los policiales no nos preocupen Los corajeros verán la ciudad En un modo diferente Nos vemos el flujo Los corajeros se conviven Un camino y un riesgo Unos posibilidades Y un camino a la escape El flujo es lo que nos mantiene Nos mantiene vivo Ah, no era tan largo Mamoncito Hora de entrenar, Fade Ya sé que lo odias y tienes que recuperar la forma Bueno, se supone que nos van a entrenar Ay, la sensibilidad, ¿cómo está? Tiene la sensibilidad muy subida En los videojuegos Ok Te permite realizar espacios, subidas Te permite consultar la pantalla Objetivos con defiendas Ok, aprende lo básico del movimiento del impetu ¿Y con qué corro? Ah, corre por sí Te permite saltar sobre el vacío de delante ¿Cómo así? Hacer esto Ok Cosas que yo no haría en mi vida Perfecto, lo simplecito Mirar hacia tu objetivo, Celeste Alt-izquierda Ah, ya, ya, ya Ok, ok, vamos a saltar por acá Tenemos que ir a donde... ¿Quién es esta? Ay, una waifu Puedo pegarle un tiro Me tiran, me tiran Uh, qué profesional Yo también quiero Sí, yo también puedo Oh, a los Assassin's Creed Te permite... Ok Sí, sí Ratón 1 te permite atravesar puertas rojas Ok, ¿y esto se está buggeando? AD te permite mantener el clima sobre la viga No Yo en mi vida no haría esto Pero bueno, no está tan difícil Me gusta mucho esto de parkour Me encanta Perfecto Algo así al estilo Assassin's Creed Entiendo Qué mecánica más... Simple Pero difícil Ok Por ahora todo sencillito Nada complicado A ver, ¿por dónde me tengo que ir? Por la izquierda, ¿cierto? Esto es sencillo Pan comido Cosas que Hasta un bebé Sin ojos podría ser Genial A la primera Dios mío Está hablando... Permítese para llegar al tejado Si no estoy hablando mucho Es porque estoy leyendo A ver qué es lo que me... Con una cornisa ¿Cómo así? Ah Ah La cagué, ¿cierto? Uh, ya entiendo Ya entiendo Qué juego tan bonito Maldita sea Suena como un pedo Cuando hubiera escuchado el ruido Suena como un pedo Sí, ya ten... Él dice que también Maldición Ay, Dios A ver Espacio Yo cuando como frijoles Y voy al baño Uy No sabía que tenía que tirarme Estaba distraído Uf, qué miedo Listo, perfecto Yo soy un crack El mejor del mundo Te permite recogerte Y ocupar menos en el aire Salta espacio Y recoge sobre el alambre No entendí nada Pero bueno Ya entendí Ah Dios mío Qué profesional que soy Ah, ya lo que No hiciste tú, cabrón ¿Qué? Ah, ya, ya, ya Uf Pero Bueno, ya no fue culpa mía Eso Vamos El tutorial está bonito ¿Cómo así? ¿Qué tejado o qué? ¿Puedes saltar al frente? ¡No! Yo me imagino Cómo se sentirá eso De verdad Uy, no Sería horrible Ah, ya Usted me dijo Que por ahí A ver, a ver Espacio Ratón 1 Uh Uh Me gusta este juego Me gusta, me gusta Mayúsculas izquierda Ratón 1 Uy, perdón Está full Está full Ah Puedo disparar Y este juego me está gustando Uf Ojalá le pudiera pegar un tiro Ah, ok Lo mismo, ¿no? Fallo ¿Cómo así? ¿Te permite Realizar un desame frontal Cuando el arma se vuelve roja? Ejecutado en el momento justo Es muy importante Ah, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Este juego es sencillo Para mí R Te permite activar La cámara lenta Cuando hay Tiempos de reacción disponibles Reticula azul Esto felicita El desame Ah Perfecto Perfecto Ay, ese calvetazo Es un calvetazo Uy, que atarvaneada R te permite activar Sí, sí, ya Listo Ok, eso es suficiente Tres, señoras Tienes que ir a la verdad Tres, el desame Drake tiene un trabajo Así que se ve con él Faith, déjame saber Cuando estás listo Para ir Nos vemos tarde, Faith My Roar Edge Hombre ¿Ya lo edité? No Ustedes saben que yo Siempre eso ¿Qué es esto? Me estoy enamorando Y eso pasa muy pocas veces En la vida Uff Este juego tiene su toque ¡Ay, no! ¡No! Eso no se haría En la vida real Pero Para eso existen los juegos Distrito financiero 13 y 51 Y 58 Disculpenme Ah, es que es un mundo abierto Ah, ok Esto es como El segundo nivel, ¿no? Ok Sencillito Como siempre Bueno, no sé Qué tenemos que hacer acá Pero Cosas sencillas Sí debe ser ¿Qué tengo que hacer acá? Shift, ¿cierto? Uff Miren No he parado No he parado ¿Por dónde? Me la juego Por acá no era ¿Por arriba? Uy Uy Vámonos por acá A ver ¿Qué hay que hacer por aquí? Ya entiendo Eso es sencillo Hasta alcoholizado Men, hasta con una mano Hasta con una mano Bueno, hay alguien Que me está insultando No me está gustando Para nada Bueno, ¿y aquí Qué tengo que hacer? Mmm Ya entiendo Bueno No pude A ver Se supone que tenemos Que ir a entregar Un maletín Uy Uy Uff No No Dios mío Por un milímetro Por un milímetro Odio fallar Por un milímetro Todo Me gusta a la perfección Listo Veamos a ver Aunque yo creo Que le falta un shift Para correr Pero pues bueno Listo Perfecto A ver Por la puerta roja No Bueno Con el mismo Ay Manchas de sangre Haz pintura Me he confundido Me pillaron Si es por acá Si Siempre me olvida Que ese es el objetivo De Ah Esto me hace acordar A Half Life Corre Perra Corre Uy Dígame Que es por acá Eso no corre No tiene shift Ni nada Dios mío Por dónde Por dónde Alt Alt Ah ya Venga con el bug Este ¿Dónde? ¿Dónde? El alt no sirve El alt no sirve Ah si sirve Ahora si por dónde Ya se Vamos 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 Ay 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 No Pero yo apreste shift Eso es una injusticia Yo apreste Bueno me están dando balas Yo sin saber por qué La verdad que soy Un tipo de resistencia ¿Cierto? ¿O qué es esto? A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Ah ya Rebotes Uy Uy Dios mío Oiga Pero hay policías Por todos lados ¿Y por qué no me dejan Un arma a mí? Ay No me diga eso No puede ser Dios mío Santo Como que no supe usar bien el control Muchachos Disculpenme Muchachos y muchachas Bueno 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 Es que hay policías por todos lados Tengo un arma Uy Retiro lo dicho Bueno Es más sencillo quitarle las armas que dispararles Así de sencillo escaparse de ellos Bendito sea Uy 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 Como que me van a fulminar Como que me van a fulminar La embarré Me tiré Me tiré al precipicio Es que no sabía Perdón dicho Que si no me dan lugar A donde escapar ¿Cómo escapo yo de aquí? ¿Cómo escapo yo de aquí? Pues ya sé Cómo escapar de aquí Uy Esto es un detalle Muy espectacular No me lo creo Eso del reflejo Ahí en el edificio Me encantó Este juego está bueno Este juego Uy Ah ya Ahora sí Capítulo terminado Bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Lo voy a dejar hasta aquí Si quieren ver la segunda parte Pues apoyen con un like Y puede que la suba Puede Mi nombre es Black Espero que les hayan gustado Todas mis redes sociales Como mías Como Peace and Lease of Music Se los dejo en el En la descripción del video Y sin nada más que añadir Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!